Hay que analizar bien, hay que saber que tenemos todavía cuatro finales en alto por delante, una contra el O, todavía hay bastante vuelta por delante. Bueno, yo la verdad que soy el primero que me exijo el máximo y la verdad que me cuesta plantearme el salir cada día si no tengo un objetivo grande, pero bueno, si es realista que ahora mismo tanto Chris Flum como Quintana como Valverde me ha sacado una diferencia muy grande. El recorrido que hay no es un recorrido especialmente propicio para emboscadas y luego también necesitas tener apoyo quizá por delante, meter en la fuga para que te echen una mano y no estamos en la mejor condición tampoco en ese sentido. Entonces bueno, al final vamos a ir día a día, yo creo que estos esfuerzos pueden pasar factura y todavía queda muchísima vuelta.